Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ver un poquito cómo funciona lo que sería el manejo de datos dentro de nuestro sistema. Para esto lo que vamos a utilizar lo que sería es el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Una variable es una zona que nosotros vamos a configurar dentro de la memoria que va a ser capaz de poder albergar un dato, es decir, nos va a permitir guardar y acceder a un valor. Es decir, ¿qué es una variable? No es nada más que una zona de la memoria donde nosotros vamos a guardar una información. Evidentemente, como cualquier otro tipo de variable, me dirías, ¿pero qué información es la que nosotros podemos llegar a guardar aquí? Pues todo va a depender del tipo de la variable que nosotros estemos haciendo. Pero imaginaos que, por ejemplo, tú estás haciendo un programa que va a intentar realizar un proceso de lectura de una página web. Entonces, claro, necesitarías tener un sitio donde poder saber a qué página web va a ser la que tú vas a querer llegar a intentar leer directamente desde Python para hacer un web scrapping. Pues, claro, ahí vas a tener que manejar esa dirección URL, es decir, la página a la cual tú quieres acceder, tendrás que manejarlo dentro de una variable. Es decir, tendrás que definir una variable que sea capaz de poder almacenar una cadena de caracteres, es decir, una dirección URL, es decir, el típico de www.loquesea.com, ¿no?, por poner un ejemplo. Eso tienes que almacenarlo dentro de la memoria porque si no está dentro de la memoria no lo puedes llegar a utilizar, no puedes realizar cómputo sobre ello, ¿vale? No puedes llegar ni a utilizar esa variable, ni a manejar esa variable, ni a cambiar esa variable, ni a hacer nada al respecto. Entonces, es muy importante el concepto de variable. Como veréis, a partir de ahora vamos a intentar ir definiendo diferentes tipos de variables y vamos a ir viendo un poquito cómo se definen y cómo se pueden llegar a utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a irnos directamente al código y vamos a ir viendo un poquito cómo se hace. Si os dais cuenta, vamos a intentar meter un... Bueno, vamos a intentar ya empezar a meter directamente los ficheros dentro de nuestro proyecto para cada una de las cosas que nosotros vayamos haciendo a partir de aquí. Entonces, en nuestro caso, simplemente vamos a crear un nuevo fichero Python, ya sabéis, ¿no? Seleccionáis dentro de la carpeta del proyecto, botón derecho, nuevo fichero Python y aquí vamos a ponerle el nombre como variables, ¿vale? No me falta que le pongáis la extensión pi en este caso porque como ya he seleccionado que es un fichero Python, con eso sería suficiente. Si veis que en algún momento, si os crea sin el nombre Python porque os habéis equivocado o lo que sea, lo que podéis hacer es renombrar el fichero, que esto sería iros al fichero de turno, botón derecho, refacto, rename y esto sería para renombrar el fichero que vosotros habéis creado y aquí poder colocar la extensión .py en el caso de que sea un fichero Python en el que vosotros queráis llegar a construir a partir de ese modo, ¿vale? Para poder simplificar los ejemplos, vamos a intentar hacer que cada ejemplo tenga su propio programa principal. Entonces vais a ver que siempre vamos a colocar un primer comentario, que sería programa principal, ¿vale? Vamos a ejecutar un main, ¿vale? Como veis, lo único que he hecho ha sido escribir main, pulsar enter y él automáticamente me ha creado este código y a partir de aquí, lo suyo, normalmente siempre voy a intentar crear como un pequeño print, ¿no? Y me imprima por pantalla el tipo de ejemplo que vamos a ejecutar nosotros a partir de aquí para que luego cuando veáis el código, pues veáis un poquito qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces simplemente vamos a ejecutar el print y entre comillas dobles vamos a colocar aquí ejemplos de variables, ¿vale? Simplemente para comprobar que está bien creado y que no nos da ningún tipo de problema, lo único que vamos a hacer a partir de aquí sería ejecutar el programa y vemos que efectivamente nos ha colocado aquí los determinados ejemplos de variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Muy sencillo, fijaos, os recuerdo, ¿vale? Lo del tema de la indentación, súper importante, siempre que hagáis dos puntos, siempre que queráis colocar código dentro de ese dos puntos, siempre va a haber una indentación, ¿vale? Esto, cuando lo estamos haciendo con un IDE, normalmente nos lo suele hacer automáticamente, pero bueno, es bueno que os lo metáis en la cabeza y lo podáis ver un poquito a partir de aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se declara una variable y cómo se utiliza una variable? Claro, tú normalmente cuando vas a declarar las variables tienes que conocer los diferentes tipos de las variables que puedes utilizar para saber en esos tipos, ¿no? Pues eso, qué tipo de valor eres el que va a ser capaz de poder llegar a crearlo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Fijaos, ¿no? Yo tengo aquí una presentación donde os explico un poquito las cosas como se pueden llegar a hacer, ¿vale? Entonces, el primer tipo que nosotros vamos a aprender en este caso será un tipo básico denominado de tipo booleano, ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los valores que puede llegar a tener esta determinada variable? Pues va a ser o el valor false, o el valor true, o el valor none, ¿vale? ¿En qué consiste todo esto? Muy sencillo. Entonces, se supone que vas a definir una determinada variable de turno y le vas a asignar un determinado valor. ¿Eso qué significa? Que le vas a dar un nombre a esa zona de memoria, vas a decirle que en esa zona de memoria quieres almacenar un determinado valor y luego, cuando quieras acceder a ese valor, simplemente tienes que colocar ese nombre de variable y vas a poder utilizarlo a partir de aquí. Entonces, vamos a ver las operaciones básicas que tenemos con variables, ¿vale? Lo primero que tendríamos que definir sería la definición de una variable. Las variables definidas en Python siempre van a llevar un nombre, ¿vale? Mi recomendación y lo que yo os digo es que inicialmente sean nombres que sean sencillos y representativos del valor que van a ser capaces de poder almacenar. Entonces, yo en mi caso lo voy a llamar booleana, ¿vale? ¿Qué voy a hacer a partir de aquí? Y colocarle un igual y le voy a colocar el valor que yo quiero asignarle por defecto. En este caso, por ejemplo, sería el valor true, ¿vale? Y si os dais cuenta, ya han desaparecido todos los errores que yo tengo configurados. ¿Qué estoy haciendo? En este caso estoy declarando una variable y estoy inicializando un determinado valor. En este caso, ¿cuál es el nombre de la variable? En este caso se llama booleana, ¿vale? Es decir, yo simplemente estoy declarando una variable, estoy reservando memoria para que sea capaz de poder almacenar un determinado valor y le estoy asignando un nombre a esa zona de memoria. En este caso sería booleana. ¿Qué haré justo después? Indicarle en este caso sería un igual para intentar indicarle que quiero asignarle un determinado valor y en la parte de la derecha sería el valor que se supone que yo le quiero llegar a asignar. Como ya habéis visto, los únicos tres valores que yo puedo llegar a asignar a una variable de tipo booleana serían true, false o none, ¿vale? Que sería que no hay ningún valor, ¿vale? Este tipo de sentencia que estáis viendo se denomina una sentencia de asignación. ¿Por qué? Porque estoy declarando una variable, estoy colocando un igual y en la parte de la derecha le estoy asignando el valor. Es decir, le estoy diciendo que quiero dentro de la variable booleana que hasta ahora pues no la había inicializado, ¿no? Le coloco en la parte del igual y en la parte de la derecha le asigno el valor que quiero asignarle a esa variable. ¿Cómo se le diría esto? Estoy declarando la variable booleana y estoy asignándole el valor true. Es decir, le estoy diciendo que declaro la variable y la inicializo con el valor true. ¿Esto qué puede llegar a significar? Por ejemplo, ¿para qué se suelen utilizar las variables booleanas? Pues para valores que solamente pueden llegar a tener dos valores, el valor true o el valor false. ¿Para qué se suelen llegar a utilizar? Pues, por ejemplo, para saber si un usuario está activo, pues solamente puede ser que sí o que no. Para poder llegar a saber si una persona, por ejemplo, es mayor de edad, pues puede ser que sí o que no. Es decir, siempre que vayamos a utilizar variables de tipo booleana son variables que nosotros vamos a llegar a utilizar y que nos van a permitir solamente almacenar dos valores, ¿vale? Lo que sería el true o el false. Entonces, ¿cómo podemos llegar a utilizar esta variable? Pues una vez que hemos declarado la variable y le hemos colocado un determinado valor, lo típico que se suele hacer cuando estamos aprendiendo a programar es intentar imprimir este valor por pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Utilizamos la función print e identificamos el nombre de la variable que yo quiero imprimir por pantalla. En este caso, ¿cómo hemos definido el nombre de la variable? Lo hemos llamado como booleana. Pues simplemente escribimos booleana y como vemos aquí ya directamente tendríamos el sistema. Vale, en este caso voy a intentar colocar comentarios para que se pueda llegar a entender bien, ¿vale? Esto sería declaración de la variable e inicialización. Es decir, en esta línea lo que estaríamos haciendo, en esta línea 5 que estáis viendo aquí, lo que estamos haciendo es diciendo booleana igual a true es una declaración de una variable y una inicialización de esta variable. ¿Y qué hacemos en esta otra línea que sería print booleana? Bueno, pues estaríamos imprimiendo por pantalla el valor de la variable booleana, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, lo tendríamos configurado directamente a partir de aquí. En este caso, si os dais cuenta, es muy sencillo, ¿vale? Siempre las variables siempre se van a declarar de la misma manera. Declaras el nombre de la variable, normalmente le sueles colocar un igual al lado y en la parte de la derecha se le asigna el valor que tú quieres asignarle a esa determinada variable de turno. Y en este caso, si os dais cuenta, estamos declarando una variable de tipo booleana, le asignamos el valor de true y directamente la estamos imprimiendo por pantalla. Simplemente vamos a intentar ejecutar esto y veis que efectivamente lo que me he imprimido es un true por pantalla. Entonces, si os dais cuenta, muy sencillo, ¿vale? Tenemos variables. En estas variables vamos a introducir valores. Los valores que nosotros vamos a introducir dependerá del tipo de la variable que nosotros estamos generando. En este caso, hemos aprendido que hay un tipo de variable que se llama de tipo booleana que podemos llegar a utilizar que puede almacenar valores de tipo true, de tipo false o de tipo none, ¿vale? Entonces, con esto, quiero que se os meta bastante bien en la cabeza que siempre que quieras manejar un dato, ese dato tiene que estar dentro de la memoria y ese dato dentro de la memoria tiene que estar obligatoriamente dentro de una variable, ¿vale? Y ese dato dentro de la memoria ya a partir de ahí puedes procesarlo o poder utilizarlo en cualquier momento de ahí en adelante. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gente.